Bueno, estamos en la reconstrucción de la casa, paso a paso. La obra se inició el jueves pasado, va a demandar aproximadamente un tiempo de un mes. También depende del tiempo, de si llueve o no llueve. Y bueno, mientras tanto, a pelear con el seguro, a discutir el presupuesto que tengo yo, lo que digan ellos. Yo mientras, bueno, con ayuda de amigos, familiares, hay que juntar el dinero necesario porque la casa no puede estar abierta. Y arrancamos con la obra y bueno, veremos después qué pasará futuro. Porque es así literalmente, está abierta la casa mientras dure la obra. Sí, estaba abierta durante 10 días con maderas. Ahora ya se levantó la pared. Tuvimos que construir otra pared por seguridad, más que nada interna, para aislar el living. Y bueno, después será ya la buena fe del seguro, de que diga te reconozco lo que en realidad pagaste. O yo, lamentablemente, bueno, empezar a juntar facturas de todo. Decir, gasté, no sé, tiro un número, 90.000 pesos y pagámelo. No sé, después del que no me dé factura, bueno, perderé yo el dinero que haya invertido. Y la cosa no termina acá, porque después de lo que les pasó a ustedes, que les destruyeron la casa, hubo otros accidentes, hubo otros choques. Sí, el miércoles pasado, a las 10 de la mañana, dos Volkswagen Gold colisionaron acá en la esquina. No pasó a mayores, pero bueno, eso generó, digamos, mi enojo, volver a vivir lo que había pasado hace 20 días atrás. Y decir, bueno, a ver si la municipalidad o la intendencia reaccionan, conmigo y con los vecinos también. Y empezar a poner algún reductor de velocidad. No te digo semáforos. Semáforos, hay uno acá en 13 y 34. Y el que viene por 11, esto es importante, el último semáforo está en 11 y 44. O sea que tiene 10 cuadras donde puede acelerar que no va a pasar nada. La idea mía es pedir reductor de velocidad. Lamentablemente hoy tengo que hablar de que fue una desgracia con suerte. No murió nadie, no pasó nada, pero podría haber pasado. Y también podría haber pasado el miércoles pasado con los albañiles acá trabajando, generándome todavía más otro problema mía. Así que ojalá que se pueda hacer algo y que la municipalidad den alguna respuesta. Gracias.